La Liga de Levantamiento de Pesas de Nariño continúa el ciclo de preparación hacia los eventos del Calendario Nacional 2016 y XXI Juegos en 4 años. Álvaro Hoyos, técnico de la selección regional, aspira a promover en esta vigencia pesistas en categorías juveniles, donde el sur ha demostrado tener talento y aspira por medallas, además de lograr el concurso de algunos deportistas con selección del país. Aseguró el técnico que la Secretaría del Deporte ajusta los parámetros y pruebas que deben pasar los aspirantes para trabajar con los seleccionados del departamento.